Cardenales de Lara es un equipo que se ha mantenido en lo más alto de la tabla de clasificaciones durante toda la temporada regular. Ya pone un pie en la siguiente parte de la campaña, sin duda alguna un equipo que va para más contando con todas sus piezas y obtener su boleto a esa serie del Caribe que se disputará exactamente en la ciudad de Barquisimeto el próximo año. Escuchemos las declaraciones por parte de sus protagonistas. Bien contentos de la producción del equipo, el equipo está bastante balanceado. Tenemos un equipo joven con algunas adiciones de jugadores de experiencia. El picheo ha estado excelente, especialmente el bullpen. Y un bateo oportuno que en algunos casos hemos tenido un poquito de altibajos, como pasa en el béisbol, pero bateadores con bastante experiencia, probados, profesionales y que las cosas están saliendo bien hasta el momento. Faltan muy pocas victorias para afirmar que Cardenales está en la siguiente parte de la temporada, falta ese asterisco. Las victorias van a venir, pero ¿cuál es el trabajo que va a seguir después de eso? Bueno, esperamos que vengan rápido las victorias. Vamos juego a juego, nuestro trabajo es tratar de enfocarnos en el juego de hoy. Obviamente estamos en una buena posición, pero no podemos confiarnos. Todos los equipos están bien parejos, todos quieren lo mismo, todos tienen la misma meta. Y nuestro trabajo como técnico es tratar de mantenernos enfocados, concentrados, pendientes del día a día y tratando de minimizar los errores y tratar de corregir las cosas que no están saliendo bien. Ante todo, gracias por la entrevista. Y mira, todavía sorprendido por lo que sucedió. Creo que era algo, no sé si que la organización tenía en mente, pero era algo que yo no pensaba que fuese a suceder. Creo que era un jugador que podía dar mucho como bateador, como jardinero, como corredor de las bases. Y bueno, ellos tuvieron sus razones, nunca las pregunté, solo acepté el cambio muy profesionalmente. Y un nuevo reto para mí, un poco extraño todavía venir aquí a Caracas, en todos los estadios que voy. La gente se sorprende verme lanzando, pero creo que pasé la página y estoy haciendo mi trabajo como pitcher. Ahora Elvis, hablar un poco del conjunto. Falta muy poco para afirmar que Cardenales de Lara está nuevamente en la postemporada de nuestra pelota criolla. ¿Qué esperar del conjunto larense que se mantiene en lo más alto de la tabla de clasificación? Mira, yo creo que tenemos uno de los mejores equipos de los últimos años que nombre por nombre se haya visto en la liga. Y creo que imagínate, ¿qué más se le puede pedir a un equipo para quedar campeón? También tenemos la parte extra que es que la Serie del Caribe será nuestra ciudad este año. Y creo que no hay más motivo este año que cualquier otro para quedar campeón.